Lo peor para Fénix es que quedó sentido el propio Ángel Rodríguez. En la demencia con la que fue a buscar esa pelota estuvo la penitencia. La quiso sacar cuando la quería bajar el jugador de Wunder. Y le pegó en la pierna a Matías Acuña, que rápido se levantó, agarró la bola y la responsabilidad le echó el hombro. Y dijo, esta es mía. Y va a ir el 29. Diez minutos clavados desde el segundo tiempo. Arco de la bella rural del Prado. Transmite oriental e histórica radio del fútbol. La más potente de Uruguay le va a pegar a Acuña. Penal que a él mismo le cometieron. Pisa el árbitro del partido. Acuña, de derecha. Gol. Gol. Gol de Wunderland. Matías Acuña, el 29. Fue caminando lento, un saltito nomás como para distraer. Y después la colocó descachetada. Ella mimosa nomás. Se fue al fondo de la malla como sin pedir nada. Se fue nomás y se quedó hacia abajo. Con el primero Wunderland. Diez minutos clavados del segundo tiempo. Penal que a él le cometieron responsabilidad. El hombro echó la pelota abajo del brazo. La puso en el punto penal. Y después definió bárbaro. Gana Wunderland. Uno a cero. Diez minutos. Y no le empezó la responsabilidad. Tomó la pelota. La puso en el punto penal. Tres saltitos. Abrió el pie derecho. Y de cachetada al palo derecho de Guillermo de Amores. Gana Wunderland. Que había sido mucho más, por lo menos en principio, en actitud. El arranque del segundo tiempo. Habitaba. Hacemos la vida más fácil. Presiona Ugarte. Tiene el empate. Fénix va a Ugarte. Ugarte tiró. Gol. Gol. De Fénix. Empata Ugarte. El capitán presionó. Anticipó. Se la llevó. Se movían delante de los delanteros. Arrastrando marcas. Llegó a la zona quemante. Donde fue un gol. Fue un gol nomás. La apretó. Le pegó duro y parejo. Violento sobre el palo derecho. El nacho de Arroa Barrena llegó a rozarla. Pero ella caprichosa y esquiva. Artera. Se le metió al fondo de la malla. Empato Fénix. Tengo 19 minutos 30 segundos de este segundo tiempo. Ahora Wunder y Fénix están 1 a 1. Que anticipo de Ugarte. Cuando todos miraban a dónde poder ir la pelota. Él fue más rápido que todo. Vivás. La metió contra el palo derecho. Nada para hacer de Arroa Barrena. Empata Fénix y está bien. Por lo hecho en el primer tiempo. Habitaba. Hacemos la vida más fácil. La pelota de Amor. Y la bajó muy bien con el pecho. Maurena dio para el Indio. El Indio para Maurena. Y falta sobre el Indio. Fernández de Izquierdo. Protesta al medio. Docena de jugadores de Wunder. Protesta Izquierdo. Protesta a Beguio. Protesta también el medio colombino. Lo bajaron al Indio Fernández. Se viene Fénix. Se viene en 26 del segundo tiempo. Chocaste. Del Sur Renta Car. Tiene la solución para vos. Vehículos por día, semana o por mes. Del Sur te da una mano. Consulta a Osebashi Ordóñez. 38-65 y al 2-4-8-7-45-53. Otro que hizo buen partido el Indio Fernández en Fénix. Tiro libre peligroso que va a tomar el equipo de JR. 26 y medio. 27 ya de este segundo tiempo. Para un poquito. Que hay tiro libre. Le va a pegar esa pelota el jugador Silva. Aunque la acomoda también el Indio Fernández. Tiene ganas de darle al arco el Indio derecho. Directo normal. Está la pelota ubicada. Unos 8 metros fuera de la media luna. Enfrontal al arco. Será nomás derecho al arco, Indio. Se preguntan los hinchas de Fénix. Empiezan a temblar de a poquito la piola del arco del Nacho de Arrobarrena. Que a los gritos pelados. Intenta acomodar tres hombres en la barrera. Le regala bastante el ángulo superior derecho. Será directo al arco, Indio. Se preguntan varios. Empieza la sangre a inquietarse en las venas. Le va a pegar el Indio Fernández. Será a tiempo de gritos sagrados. Va a ir el Indio al arco. Va derecho al arco. Llegó el Indio. Nacho, el rebote, Núñez. Gol. Gol. Defene Camilo Núñez. Empujó la pelota después del rebote. Le regalaba demasiado el palo derecho. Sacó una catapulta al Indio Fernández. El mejor exponente de Fénix. Le pegó Bárbaro. Sacó un misil. Le quemó los guantes a de Arrobarrena. En el rebote. Mucho más atento. Mucho más vivaz. Dinámico. Estaba concentrado Camilo. Camilo Núñez. Entró hasta última consecuencia de cachetada y derecha. La tiró abajo sobre el palo derecho. De Arrobarrena ya pedía cremencia. Lo da vuelta Fénix. Están quedando tan solo 15 minutos. Fénix 2. Wanderers 1. Aquí en el Viera. Pero qué bombazo. Le quemó los guantes al arquero de Arrobarrena. Y Camilo Núñez. Más que atento. Rápido. Vivaz. Muy instante. Más que todos. La mandó a guardar. Y pone el segundo para Fénix. Habitaba. Hacemos la vida más fácil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!